La tarde del miércoles, sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles avanzando. La primera semana de esta recién estrenada temporada. Quisiera adelantarles, ya se van enterando, ya se enterarán el próximo viernes, el 28, se presentan el Maestro Padilla a la programación de esta nueva temporada de Inter Almería Televisión. En su totalidad, diferentes programas que se llevan a cabo en esta casa. En un rato, a las 9, me ha quedado todavía un ratito, en el patio de luces de la Diputación Provincial se presenta un libro del cual queremos hablarles. No lo tengo aquí físicamente, pero sí que veremos la portada y sobre todo el interior, que es lo importante. Es un libro de fotografía. El autor lo ha titulado Fotografía urbana, la vida en blanco y negro. Manu Méndez, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a contar lo que ha pasado. Se pone el hombre a descargar los libros que esta tarde se van a poder comprar, a adquirir en la Diputación, en el patio de luces, y se le ha olvidado traerse uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, la verdad es que hay que tener mala cabeza, pero bueno, paga uno la novatada también en estas cosas. Lo importante es el interior, que son algunas fotografías que nos has traído. Esto de la fotografía no es tu profesión, imagino que es una afición, es un hobby. Efectivamente, sí, es un hobby. Trabajo en el Ayuntamiento. Actualmente trabajo en el Ayuntamiento hace unos 13 o 14 años que estoy trabajando ya en la Administración Pública y actualmente en el Ayuntamiento, en el área de familia, y esto es un hobby de hace unos años ya. Esta es la portada del libro que presentas esta tarde, como digo, 9 de la noche en el patio de luces de la Diputación Provincial. Antes estábamos comentando que hemos podido ver alguna antes de entrar al plató. La fotografía en blanco y negro, antes de lo he comentado, ahora te lo digo públicamente, a mí me gusta muchísimo, más que la de color. Para mí dice muchas más cosas, el blanco y negro que el color. Sí, porque deja mucho más abierta la imaginación de la persona, del espectador que la está viendo y te permite, te da mucho más juego y te permite luego poder verlas varias veces, poder encontrar luego cosas que a lo mejor en un primer vistazo no has podido verlas. Y la fotografía en color y otra fotografía que no es la fotografía urbana, pues es verdad que deja, que no da tanto juego para verlas. Todos hacemos fotografías cuando salimos de viaje, de hecho la mayoría de ellas me dices, hay algunas de Almería evidentemente, pero sobre todo de los viajes que has hecho, no sé si en los últimos años o durante este año, los dos últimos años. Quiero decir, ¿y cómo te animas? ¿Quién te anima si alguien te ha animado a publicar este libro? Bueno, el tema del libro, curiosamente, aunque hace mucho tiempo ya que he tenido mucha ilusión por publicar algún libro de fotografía urbana, concretamente hace unos meses, en el mes de mayo, estuve en una exposición de un amigo, de Ángel Soler, Ángel Soler y Hidalgo, hicieron una exposición de fotografía urbana también en el ESMA, en la Escuela de Música. Y a raíz de ahí, una referencia de Ángel, la presentación de Ángel a un libro de uno de los gurús de la fotografía urbana, Robert Frank, pues me fui a verlo y cuando lo vi dije, esta es la oportunidad, era el empujoncito que estaba buscando, o sea, que allí fue cuando ya realmente lo decidí, aunque hacía mucho tiempo que lo venía planeando. Esto que están viendo en imagen son algunas de las fotografías que incluye el libro, obviamente, la fotografía urbana me da la impresión que es infinita, solamente hay que pararse a mirar, porque hay mucho que fotografiar cuando uno sale a la calle, cuando visita una ciudad, como es tu caso, hay fotografías de diferentes ciudades del mundo, donde has estado en los últimos años. Sí, básicamente, bueno, lo que has dicho, aparte, en Almería hay poquitas, porque Almería es una ciudad bastante complicada para la fotografía urbana, sí, es una ciudad pequeñita, nos conocemos aquí casi todos, entonces es un poco más... Esa es la estación intermodal, lo que veíamos antes. Sí, correcto, pues Almería es una ciudad complicada, entonces casi todas las fotografías son de Londres, Barcelona, Nueva York, Marrakech, son ciudades, son grandes urbes, que la verdad que dan mucho juego y como tú dices, es infinito, es solo salir con la cámara, esperar tu momento y es muy fácil fotografiar. Tiene que chula esta, por ejemplo, ¿dónde es esta foto? Es en la Rambla de Barcelona, un viaje que hice hace unos 3, 4 años. Una foto así, a los fotógrafos no les gusta decir, por lo menos mi amigo Carlos de Paz, que es un gran fotógrafo, me dice que las fotos robadas no existen, y no sé, porque los fotógrafos no roban nada, lo decía por esa chica que aparecía en imagen... Sí, no posa, no posa, estaba allí y... Iba con la cámara yo tranquilamente paseando y vi a las chicas, realmente me tiro todo el día entero, voy todo el día entero viendo fotografías, da igual que lleve la cámara en la mano o que no la lleve, siempre voy así, pues con la cámara ese día resultó mucho más fácil, claro. Vemos antes una, creo que un mercado de Marrakech, lo que estábamos viendo antes, ciertas culturas, ciertas ciudades donde son culturas diferentes a la nuestra, ¿se prestan a hacer otro tipo de fotografía, Manu? ¿Esto lo has experimentado tú personalmente? Sí, a mí curiosamente no me gusta hacer fotografías con tanto contraste de cultura, porque parece como que te quieras aprovechar a lo mejor en un momento dado de otro tipo de personas, pero la verdad es que en el libro, el libro ofrece muchos contrastes porque, como digo, hay fotografías de Londres, que no tienen nada que ver con las de Barcelona, Barcelona con Marrakech no tiene nada que ver, de Marrakech pasas a Nueva York, son muchos contrastes y la verdad es que cada una te deja fotografiar cosas totalmente diferentes y muy aprovechables. ¿Qué te llama la atención? Es una apuesta lo que estamos viendo, pero cuando visitas una ciudad, incluso la nuestra, cuando miras a través del objetivo, ¿qué es lo que buscas cuando quieres fotografiar, en fin, la ciudad, la fotografía urbana? Básicamente nosotros, los fotógrafos de calle, los street fotógrafos, lo que vamos buscando normalmente siempre son muchos contrastes entre luces y sombras, porque son mucho más agradecidas las fotos en blanco y negro con los contrastes entre luces y sombras, como por ejemplo esta que estamos viendo, y yo siempre busco algún encuadre que me diga algo, pero principalmente con una participación humana, es lo que siempre busco, de hecho es muy raro que una foto mía no tenga cualquier tipo de participación de una persona, y en el libro creo que no hay ninguna que sea solamente de paisaje, aunque sea urbano, en todas siempre aparece alguna persona. Eso me da un poco un punto más de realidad. Correcto, sí. A la fotografía. Bueno, hay unas cuantas. Esta estación es una estación... Es tan mítica, tan... ...faposa en el mundo del cine, ¿no? En todas las películas, yo creo que todas las películas que se ruedan en Nueva York, todas pasan por aquí, por la Gran Terminal, todas pasan por aquí, y no voy a dejar de fotografiarla porque la verdad es que es un sitio, bueno, todas las ciudades tienen muchos sitios que son hipermegafotografías, pero es que es imposible pasar por ahí y no quiero hacerlo. ¿Cuántas fotografías conforman en este libro? Cien fotografías, exactamente. No fue buscado, pero al final son cien fotografías las que plasman en el libro, y bueno, espero que pueda buscar. En el momento de escogerlas me da la impresión que tiene que ser complicado, porque tendrás otras cuantas metidas en el cajón. Otras cuantas miles. Otras cuantas miles, ¿no? Sí, ¿cómo ha sido ese proceso de decir esta sí, esta no, esta sí, esta no? Bueno, normalmente el proceso fotográfico nuestro, normalmente solemos fotografiar mucho, aunque ya cada vez menos, pero solemos traernos bastantes fotografías cada vez que hacemos una salida. Y de ahí siempre cuando llegamos a casa, una vez que las volcamos, desechamos muchas, y otras ya las vamos marcando y le vamos poniendo distintivos para luego tenerlas. O sea, que esa criba la vas haciendo cuando llegas de un viaje, llegas a casa, la vas viendo y vas eliminando. A pesar de eso, concretamente, hay muchas fotos aquí que luego he ido buscando, una vez que me he puesto a hacer el proceso de selección, me pongo a rebuscar de nuevo en el baúl de fotos antiguas, y han salido unas cuantas. Claro, y esta qué buena. Esta es en la Plaza de la Catedral, esta es en la Semana Santa de Almería de hace tres años, creo, y estaba la chica allí... ¿Por qué se tapaba los ojos? No tengo ni idea. No lo sé, no sé, yo digo que a pesar de que dice Carlos que no hay fotos robadas, pero claro, no tengo ningún tipo de relación con las chicas. Estaba allí paseando y estaba... Es curioso, no sabemos si se estaba quitando el pañuelo, se lo estaba poniendo... No, se lo estaba quitando, lo tenía puesto y de hecho cuando yo la vi estaba con el pañuelo totalmente quitado y en ese momento, pues, esperé el momento en que empezara justo a quitárselo. Bueno, esa cara también es almería. Sí, ¿verdad? Con esta chica. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Esta es Marielma, mi pareja. Bueno, pues esta noche, nueve de la noche, como decimos, en el patio de luces de diputación, la presentación de fotografía urbana, la vida en blanco y negro. Cien fotografías de diferentes ciudades, como lo está contando su autor. No hay ninguna de un mundo donde has estado mucho tiempo, que es el mundo del fútbol. Ha sido árbitro, quisiera recordar. En este plato, ¿os reconocen esta cara? Este señor, alguna ocasión, ha visitado este plato, el programa del Desmarque, el compañero Juanjo García y Juan Domínguez. ¿Has arbitrando durante los cuantos años de tu vida? Como 25. Nada más. De forma casi profesional, 25. Sigo todavía ligado al mundo del fútbol con la Asociación de Veteranos, pero soy a nivel, obviamente, mucho más amateur. Pero casi 25 años de modo casi profesional. Sería interesante fotografiar el mundo del fútbol desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Porque fotos vemos a diario, ¿no? Sí. En la prensa deportiva, pero, no sé, acercarse al fútbol desde otra visión. No sé si esto te lo has planteado. Lo he estado planteando en alguna ocasión. El tema está en que últimamente hemos estado un poquito retirado del mundo del fútbol, pero realmente eso mismo que tú me estás planteando, yo ya lo he estado pensando en alguna ocasión. No centrarse tanto en los protagonistas, sino en muchos otros aspectos. Y la verdad es que daré mucho juego, sí. Oye, ¿por qué me decías antes, al principio de la conversación, de que, bien, hablando de las ciudades que has visitado y has fotografiado y que se incluyen en este libro, que Almería tiene una cierta peculiaridad a la hora de ser fotografiada desde el punto de vista urbano? Pues, precisamente, ya lo has visto tú. Es que, como te decía, es que en Almería nos conocemos prácticamente todos. Y Almería, al ser una ciudad tan pequeñita, ya te ve la gente con una cámara de fotos en la mano y parece como que ya se te esconde la gente, ¿no? A mí no, a mí no. Desaparece la gente. Y en el resto de ciudades, pues, claro, la gente está mucho más acostumbrada a ver turistas y a ser fotografiados. Y, prácticamente, no digo que posen, pero que les da un poquito igual. Es que en Almería es bastante difícil. Sí, es complicado. Aparte de la poca gente que sueles encontrar por la calle, que es una cosa que es poco comprensible normalmente. Según a qué horas es cierto. Parece que no vive nadie. Sí, sí. Sobre todo en la arteria principal, que es el Paseo de Almería. Sí, correcto, sí. Pues, si eso pasa con una cámara de fotos, imagínate con una cámara de televisión. La gente se cruza de acera. Claro, yo, por ejemplo, lo hago así. ¿Tú lo harías esto? Sí, sí. Bueno, te acompañan esta noche en la presentación. De hecho, uno de ellos, también amigo de esta casa y personal tuyo y mío, el amigo Aníbal García, el poeta y director de ese ciclo fantástico de Dulces Tardes Poéticas, que incluyen, digamos, en el prólogo, a modo de prólogo, te ha dedicado una de sus poesías. Sí, el libro lo abre una poesía, Asume Silencio, es una poesía que ha hecho, que ha escrito Aníbal Esprofeso para el libro y la verdad es que es una preciosidad. Es una... me encanta, ojalá que podáis leerla, porque la verdad es que es una poesía preciosa. Un poeta y un fotógrafo, Alfredo Romero, que también, de alguna forma, es para estar presente en la presentación, ¿no? Sí, 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 son dos buenos amigos y la verdad es que voy a estar súper bien arropado. Alfredo es uno de los referentes de la fotografía urbana, de la fotografía que hay en Almería y la verdad es que no puedo tener quejas porque son dos muy buenas personas y dos tipos muy grandes, cada uno es lo suyo. La editorial Círculo Rojo es quien te ha editado este libro, ¿no? Correcto. ¿Dónde se puede escribir? Esta misma tarde allí. Esta misma tarde allí y a partir de mañana ya en las principales librerías de Almería. También en la página web de Círculo Rojo y en la personal mía, manumendes.com, ahí también se podrá adquirir. Bueno, ¿qué has hecho últimamente? ¿Qué no incluyes en este libro? ¿Quiere decir que has fotografiado? ¿Dónde has estado? ¿Qué fotografías has hecho...? Hemos seguido viajando, lo que pasa es que ya no da tiempo a incorporarlas y ahora andamos con otros proyectos. Uno que tengo muchísimas ganas de realizar es precisamente ver la costa de Almería desde otro punto de vista. La costa de Almería es preciosa y es una foto totalmente distinta a esta urbana, pero... Sobre todo cuando se ve desde el mar. Correcto. El litoral almeriense, pero desde el mar. Sí, porque todas las fotos que estamos viendo... Es alucinante. Todas las fotos que se ven son desde la costa, desde arriba, desde abajo, desde la costa y mi idea precisamente es verla, desde el mar y desde el aire. Desde el aire, la foto aérea es fantástica. Tiene que ser una... Y es una de las cosas que quiero hacer ahora, próximamente. Bueno, te agradezco la visita, Manu, que vaya bien, esta tarde noche. 9 de la noche, por si están interesados en acercarse, conocer al autor y sobre todo, si quieren ver su libro y adquirirlo, pues allí podrán hacerlo. 9 de la noche, en el patio de luces de la Diputación, la fe urbana, la vida en blanco y negro. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. 450 aniversario de un hecho histórico, la rebelión de los Moricos. Han preparado una serie de actividades, la Asociación Amigos de la Alcazaba, colaboración con el Ayuntamiento, el Teatro Apolo esta misma tarde. Es la primera de las actividades y tiene que ver con un concierto de música renacentista medieval. A modo de previo, Juan Domínguez, te doy la bienvenida y cuéntanos algo al respecto. Adelante, cuando quieras. Así es, Joaquín, efectivamente. Se alza el telón en el Teatro Apolo y lo hace hoy precisamente para recibir la primera de las actividades que organizan los amigos de la Asociación de Amigos de la Alcazaba con motivo del 450 aniversario de la rebelión de los Moriscos. Y la primera de las actuaciones tendrá lugar hoy 8 de la tarde y lo va a hacer el grupo al que vamos a saludar. Yo no sé si el líder, uno más, se llama Fernando y el grupo Anónimo 4. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, bien, bien. En principio, permitirnos que estáis en pleno ensayo las disculpas por la interrupción que hemos hecho. Bueno, arrancáis esta tarde, como decía, a las 8 en este primer evento de la Asociación de Amigos de la Alcazaba, ¿no? Efectivamente. Vamos, a continuación de que ellos expliquen en qué va a consistir su temporada y demás, vamos a ofrecer un concierto de música del siglo XVI aproximadamente de un compositor español se llama Juan de Lencina. ¿Podríamos decir música medieval aproximadamente? Es ya en ese punto de transición del medievo al renacimiento. Está ahí en ese... En esa barrera. Entre dos aguas está este compositor. Bueno, grupo no extremadamente conocido en Almería, así que podemos decir que datáis aproximadamente el inicio de la formación del año 2003. O sea, que lleváis ya un recorrido de 15 años, ¿no? Sí, más o menos. Con muchos traspiés, mucho altibajo, mucha fuerza de voluntad, pero sí, aquí seguimos dando el callo. Bueno, pero estos 15 años han dado para que de alguna forma trasladéis la música, como decía, bien renacentista, medieval, a muchos lugares de la geografía, a otras ciudades de la geografía española e incluso países europeos, ¿no? Sí, bueno, se... Eso fue al principio. Se dieron oportunidades que se aprovecharon, pero sí, últimamente, pues, procuramos ir más allá de la provincia de Almería, ¿no? Porque la labor que hacemos tendemos que hay que difundirla. Creo que soy seis, falta, según estoy contando, que me parece que... Sí, nos falta el compañero percusionista que ha tenido que hacerse cargo del coche gracias a la zona azul. Si eres tan amable, presentan un poquito a tus compañeros. Pues sí, pues mira, a la viola de gamba está Pablo Romero, tocando la flauta y el sacabuche está Jesús Valverde, tocando la flauta y también la chirimía, que es un tipo de instrumento en familia de Loboe, está David Ferre, a la voz está Dina Cherquiez y... Que vaya voz. Bueno. Hemos tenido oportunidad de escucharla y ahora vamos a ver si que te voy a pedir un favor ahora. Hemos tenido en el ensayo que hemos tenido que esperar a que termine ahí un poquito y la verdad es que tiene una voz extraordinaria. Bueno, pues, seguro que se alegra de escuchar estas palabras a ella. Bueno, ahora te pediré el favor, pero para las personas que vayan a venir hoy al Teatro Apolo se preguntarán que... Dile, van a escuchar esto. Pues van a escuchar música de Juan de Lencina, un compositor español bastante interesante. Era un hombre un poco, por llamarlo así, un poco liante porque estaba siempre buscando la manera de mejorar esta vida. Estuvo intentando trabajar para los redes católicos, no contento, se fue y trabajó con tres papas en Roma, en su capilla musical. Era un personaje intrigador, ¿no? Como lo fue Quevedo después. Y la música es bastante bonita, muy interesante y en este concierto hacemos toda música de él porque resulta que este año o el siguiente, no está clara la fecha de nacimiento, entre el 2018 y el 2019 se conmemoraría el 550 aniversario de su nacimiento. Esa palabra que acabas de decir me ha recordado mi niñez porque antiguamente las madres no solían decir mucho a los niños. Ahora se ha perdido esa palabra. Eres un liante. Es un liante, bueno. Es que... En la zona azul ha venido. Ya tenemos... Ahí está. Él es el percusionista, Luis Vives. Luis, encantado de saludarte. Bueno, Fernando, ahora viene el favor de todas aquellas entrevistas que hacemos que están relacionadas con el mundo de la música. Les pedimos que en atención un poquito a nuestros espectadores para los que vengan, que se hagan una idea de lo que van a poder escuchar, para aquellos que no, que sepan, pues, más o menos cómo suena Anónimo 4. Entonces, si nos podéis escuchar, ofrecer unos fragmentos de lo que se va a escuchar aquí en el Apolo. Pues situate si eres tan amable y pasamos a escucharlo, ¿de acuerdo? Joaquín, pues todo un lujo, todo un honor. Estamos aquí en el Teatro Apolo Anónimo 4 y, como decía, la primera de las actividades organizada por la Asociación Amigos de la Alcazaba con motivo del 450 aniversario de la Rebelión de los Moriscos. Si te parece bien, pasamos ya desde este momento a escucharles. Adelante. Amigos de la Alcazaba Amigos de la Alcazaba Un pequeño aperitivo del que va a sonar a las 8 en el Teatro Apolo es la actividad, este concierto de música renacentista que abre el programa con motivo de este acontecimiento histórico, el aniversario, el 450 aniversario de la Rebelión de los Moriscos. Esto esta tarde, como digo, la próxima cita sería para el 10 de octubre la presentación de la novela histórica en la firma Justo Pajero Ruzafa, Tragedia y muerte de Aben Ubella. Se lo iremos contando según se vayan acercando las fechas. Vamos a presentar una sección que no se va a llevar a cabo los miércoles, tal día como hoy, lo queremos hacer los lunes, pero valga este día, esta tarde, para presentarles el mundo de la moda. El mundo de la moda que se hace en Almería. Lo vamos a hacer a través de una escuela con una firma con un nombre propio de la moda, no solamente en esta ciudad, sino a nivel nacional como es el de Susana Lirola. Es diseñadora de moda y patronista. Esto me gustaría subrayarlo porque ya estuve en la presentación y esto hizo hincapié sobre el tema, algo que me gustaría que nos explicara porque, claro, dentro del diseño de moda hay muchas ramas y muchas cosas que contar, eso estábamos hablando ahora mismo. Se están haciendo cosas muy interesantes en Almería y es lo que queremos acercarles a partir de la semana que viene, los lunes, a partir de las seis y media, esperemos, en fin, mantener esa línea, esa hora y ese día y hablar con los alumnos, no solamente con ella que hoy nos visita, sino hablar con los alumnos y alumnas y ver un poco qué es lo que hay, su inspiración, en qué se basa y lo que están haciendo dentro de la moda almeriense. Bienvenida, buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece? No está mal, ¿no? Contar lo que se hace, que hay muchas cosas interesantes, no solamente de tu mano, de otros compañeros y compañeras, la moda de Almería parece que se va abriendo hueco, ¿no? La moda de Almería, sobre todo lo que se han abierto son las personas que hacen o que componen la creatividad y la moda de Almería, porque yo siempre he defendido que Almería será por nuestra idiosincrasia, por nuestra situación geográfica, por la climatología que tenemos, que somos una provincia y en ella vivimos muchas personas que estamos muy abiertos creativamente y te puedo decir que hay muchos creadores que no solamente en el mundo de la moda, sino en otras cosas, que están saliendo fuera de Almería, ya sea en la música, ya sea en la interpretación, ya sea en muchísimas más actitudes. No hay que decir que la moda es cultura. Por norma general, la cultura de Almería yo creo que es muy interesante que la llevemos fuera de nuestras fronteras. La escuela que tienes en el Paseo de Almería, donde está tu atelier, tu taller, ya vas impartiendo clases como escuela, hace ya... Sí, este es el segundo curso, empezamos el año pasado, con el primer curso, fue un poco experimento, por así decirlo, de un proyecto que yo tenía en mente de hacer un tipo de formación muy distinta a la formación reglada que se imparte tanto en otras escuelas privadas como en las escuelas públicas, y yo quería hacer una formación que fuera muy práctica. Entonces, insisto en que la metodología que empleamos nosotros en el taller, tanto yo como mi equipo, que somos los que implantamos, o sea, hacemos la formación, pues es todo de una manera muy práctica, todo lo que se hace o se explica en teoría se aplica de una manera práctica, o sea, se hace en el momento porque nosotros no dejamos de ser una empresa que está constantemente creando, entonces, no nos dedicamos solamente a la formación para que luego ya cada uno experimente, sino que el experimento lo hacemos en el momento, en la misma aula. Recuerdo el día de la presentación que dijiste una cosa muy importante, muy interesante, no solamente eres diseñadora de moda, patrullista, sino que eres empresaria, también trabajas para otras marcas a las cuales diseñar moda, quiero decir, es que eso también es importante, cuando uno diseña moda y quiere convertirse en empresario, saber cómo se lleva un atelier, un taller de moda. Sí, es que, a ver, hoy día, el mundo de la moda ha cambiado muchísimo, entonces, las grandes empresas están, por así decirlo, un poco como desapareciendo, tienen menos personas y lo que hacen es que subcontratan los trabajos a otras empresas. Hoy por hoy, pues sí hay firmas que contratan a diseñadores, pero hay también otras firmas de moda que lo que hacen es que subcontratan los servicios de los diseñadores. Yo, en mi caso, pues llevo la dirección artística y elaboro los muestrarios de otras firmas que luego venden a nivel internacional, aparte de mi propia firma. Para llegar a esto, a que me propongan que yo sea la dirección, lleve la dirección artística de otras colecciones, pues claro, me ha costado posicionarme también en el mercado, tener mi propia marca con un diseño, con calidad, con un buen patronaje, con una buena costura, es como un complejo, es complejo porque tienes que llevar todas las cosas, por así decirlo, al unísono, que no puede ser bueno solamente en diseño, ser bueno solamente en patronaje, ser bueno solamente en confección, sino que tienes que unirlo todo y crear un producto que sea muy atractivo y que ese producto sea un referente para que otras marcas te llamen para que quieran que tú le hagas un producto para luego a ellos, por así decirlo, multiplicarlo por miles. Así es, estamos viendo imágenes de la presentación, imagino que fue ese primer curso el pasado año, de los diseños de tus alumnos y alumnas que luego los vimos, recordar, ahora veremos imágenes, recordar la pasarela que hubo en la noche en blanco este verano, el pasado mes de junio, la verdad que salió muy bien, muy chulo. Eso que estamos viendo ahora mismo fue la presentación de los alumnos que terminaron el curso, pasó el primer curso, estuvieron seis meses de formación y ahí están explicando porque el último día de curso fue explicar un mod boar, que bueno, un mod boar está basado en un panel de inspiración propio de cada uno y con sus experiencias, con sus sensaciones, el panel de inspiración puede ser desde una canción que te guste a un olor que te haga sentir algo, algún sabor, se hace con los cinco sentidos y esto es la exposición de ellos, todos los diseños que estáis viendo son diseños propios de ellos, unos dibujan mejor, otros dibujan peor, estamos en ello, dando la formación para que aprendan mejores técnicas de dibujo, pero de todas maneras de lo que se trataba, sobre todo, más que de que los dibujos estuvieran perfectos, se trataba de que las ideas se pudieran llevar a cabo, entonces, ellos, cada uno de los alumnos, que ahí se van viendo imágenes de todos, iban explicando el por qué se han inspirado en cada modelo, todas las colecciones hicieron seis vestidos en bocetado y el patronaje, realmente no se pretendía que fuera una sucesión de vestidos bonitos, sino que tuviera un ritmo, que fuera una colección, que tuviera un ritmo, que tuviera un sentido, que tuviera una inspiración y con la selección de tejidos adecuada, todos los vestidos se hicieron en patrones y luego solamente uno de ellos, el que ellos eligieron, se llevó a cabo en tres dimensiones, se confeccionó y fue el que luego vimos en la noche en blanco. De hecho, no. En fin, algo sorprendente para ti porque también era una aventura, era el primer curso de una escuela de moda, no se sabía lo que podía pasar, el resultado final, pero me da la impresión lo que tú hablabas contigo. No se sabía el resultado final y tampoco yo sabía las expectativas que iban a tener ellos sobre el resultado también. El curso fue un poco como... Tuve cuidado de no decirles, por ejemplo, el primer día lo que pretendía al final de curso porque si el primer día les digo que van a terminar haciendo en seis meses una colección de seis modelos que los van a patronar y que van a desfilar en el Paseo de Almería y la noche en blanco, se me van todos de la escuela corriendo. Entonces fui como poco a poco metiéndolos en... llevándolos a mi terreno hasta que conseguí que todos, la verdad que absolutamente todos disfrutaron muchísimo, hubo muchísimas emociones ese día que fue la presentación a casi todos se les saltaron las lágrimas de la misma emoción de ver todo lo que habían hecho durante todo el curso, cómo lo exponían porque a fin de cuentas la colección de un creador no es solamente hacer vestidos bonitos sino que va a... lleva algo del ADN de cada uno. entonces cada... se puede reconocibles realmente en las colecciones de grandes creadores hay vestidos que ya saben de quién son porque llevan impreso ese ADN propio del creador y yo lo que insisto mucho sobre todo en las clases de los alumnos que vienen a la escuela es que tienen que tener también sus prendas tienen que tener un ADN propio por eso no... yo nunca he copiado un vestido de nada de nadie y también le animo a que no copien sino que aprendan a dibujar copiando pero que luego ellos generen sus propias ideas. Hablando del dibujo recuerdo en la presentación que estuve presente esa tarde hiciste un comentario respecto al tema del dibujo que en fin pueden imaginarse es importante a la hora de hacer un boceto de diseñar un vestido pero tú decías que hay grandes diseñadores nombres propios en el mundo de la moda a nivel internacional que no saben prácticamente coger un lápiz que no saben dibujar eso no les impide hacer vestidos es que pasa que hay como un error entre los... o sea el mundo de la moda conlleva muchas profesiones dentro y entonces hay una que es ilustrador de moda que realmente nosotros los cursos que damos no son para formar a ilustradores de moda los ilustradores de moda tienen su propia actividad por así decirlo y hacen otras cosas muy diferentes a las que hacen los diseñadores de moda los diseñadores y creadores de moda no tienen por qué saber dibujar lo que tienen que tener claro es cómo llevar a cabo la idea que tienen en tres dimensiones plasmarla en dos dimensiones de alguna manera explicarla ya sea en dibujo plano o ya sea bocetando saber elegir los tejidos adecuados para luego proceder al sistema de patronaje adecuado darle los volúmenes que necesita ese tipo de prenda para que una vez que la hayas confeccionado sea exactamente lo que tú te imaginaste si entremedio de lo que tú te has imaginado a la prenda que habéis confeccionada es muy fácil perderte y que se te vaya a otro campo a otra cosa eso que acabo de decir en 20-30 segundos tiene una complejidad enorme esto son muchos años de dedicación y el talento que tiene cada persona evidentemente lo que tú decías tiene que dejar su personalidad no copiar ni guiarse evidentemente al igual que en otro aspecto de la vida siempre hay influencias imagino que cuando tú comenzaste en el mundo de la boda estás influenciada por algún que otro diseñador o diseñadora esto es inevitable pero luego hay que dejar la impronta personal bueno quizás yo puedo decir que sí que cuando yo estudiaba hace ya más de 25 años que estuve yo en mi escuela de moda y hacía las primeras empezaba a hacer los primeros trabajos de bocetaje pues yo puedo decir que pocas veces recurría no teníamos como hoy día tenemos las herramientas que tenemos de internet para ver rápidamente colecciones entonces las revistas se quedaban como muy pobres no inspirábamos más en la historia de la moda entonces hacíamos como interpretación a lo mejor de alguna época de la moda era como te tenías que buscar más por así decirlo la vida tenías que irte más a museos tenías que irte más a bibliotecas hoy día la gente los diseñadores pocas bibliotecas van si consultan más bien a golpe de dedo de Instagram de Facebook de página web hay otras herramientas que son diferentes entonces claro el concepto que yo tenía sobre desarrollar una colección a la que yo ahora mismo le implanto a mis alumnos pues claro hay que ir con los tiempos no puedes perder el tiempo yéndote a una biblioteca porque ahora los tiempos son muchísimo más rápidos la fórmula de vender la moda ha cambiado muchísimo en 20 años y cada año cambia cambia más incluso puedo comentar que incluso hay alumnos en la escuela que a mí me sorprende porque claro yo pretenezco a otra generación que me han contado que nunca jamás ha empezado una tienda física que todo lo compran a golpe de a través de internet a mí me llamó muchísimo la atención y entonces ya pero eso es yo le doy siempre como vamos a darle un valor esas alumnas son dos alumnas en concreto que están en el segundo curso esas dos alumnas como saben comprar les va a ser muy fácil saber vender en las redes también porque ellas saben qué es lo que les seduce a la hora de comprar entonces hay que utilizar esa herramienta para ahora devolverlas saber vender ese gran escaparate que sin tener sin lugar a dudas hay más imágenes si sois tan amables compañeros vamos viendo no sé si de vídeo vamos primero con las fotografías esto que vamos a ver a partir de ahora son diseños hechos por alumnos de este primer curso de té exactamente eso fue lo que se presentó en la noche en blanco y fue el boceto que eligieron ellos de su colección de seis prendas y cada uno pues eligió su modelo dependiendo hay que pensar que cada modelo o sea cada diseño que se ve no una colección sino que es uno de la colección de los seis que presentaron cada uno o sea con lo cual no hay como una sucesión eran un grupo de diseñadores entonces no había en la pasaría no tenía el ritmo de cuando presentamos un diseñador una colección completa pero bueno intentamos más o menos a la hora de hacer la salida que fueran un poco escalonadas los pusimos los vestidos cortos primero los largos después para que tuviera también un ritmo y la gente que lo estuviera viendo pues no lo hubiera raro de que saliera un vestido de pronto de lente escuela o con brillo luego saliera un traje de un nal una colección de esos que conforman no sé si cuatro o cinco o seis me has dicho seis prendas había visto vestido corto vestido largo no sé incluso si prenda de baño en fin había un poco de todo claro cada uno buscó su propia inspiración e hizo su colección dependiendo de dónde cogió su inspiración que después de la inspiración me hicieron el mode board y ya lo presentaron la verdad fue todo un éxito la pasarela sí, la pasarela fue un éxito y ellos sobre todo lo que tengo que destacar es a mí me sorprendió mucho lo bien que soportaron ellos como o sea, estuvieron a la altura para ser su primera pasarela puedo decir que yo me sentía como muy orgullosa de todos los alumnos porque estuvieron todas a la altura muy nerviosos por dentro pero no o sea sabían estar sabían estar hay muchos diseñadores claro yo estaba muchísimas pasarelas a nivel muy profesional y hay veces que los nervios se te van y dices cosas que a lo mejor no tienes que decir algo se escapa sí, algo se escapa y ellos estuvieron a la altura se comportaron de una manera excepcional dime una cosa sinceramente sin decirme el nombre de ella o de él pero ¿hubo algún diseño que realmente a ti con la experiencia y los años que llevas en este mundo te sorprendió, Susana? pues mira te puedo decir que de todos los diseños que sacaron hubo algo en cada diseño que me sorprendió algo no sé decirte uno completamente porque cada uno os puedo decir matices pequeños detalles claro pequeños matices mire por ejemplo este que estamos viendo ahora lo ves muy sencillo pero la parte de atrás era bordada a mano entonces es un vestido que tiene un patronaje básico pero luego tiene un valor de artesanía el siguiente modelo que vemos es un encaje de alta costura entonces es el valor de la alta costura este modelo que vemos negro con el fondo y un cinturón de pedrería que le puso la diseñadora que también buscó la transparencia le buscó ese toque de alta costura el siguiente era mira este que estamos viendo ahora es de un vestido de lentejuela largo me sorprendió mucho la selección del tool transparente con la parte opaca bueno este que viene ahora para mí fíjate el de las plumas el de las faldas de plástico quizás para mí el más comercial yo voy a decir porque no por lo que lleva abajo sino por la falda esa falda la puedes poner encima de cualquier cosa entonces yo le doy indicaciones por ejemplo a la creadora de esa falda que por qué no hace por ejemplo una página web solamente de venta de faldas de plástico con todo ese tipo de cosas para ponértela encima de o sea que el crear marca de moda porque ellos todos al final crearon su marca su logotipo y su nombre comercial no es solamente hacer el modelo sino crear una idea de negocio entonces cada uno tiene como una herramienta que yo les voy aportando a lo largo del curso cada uno independientemente para que cree su propia idea de negocio cada uno de ellos son totalmente diferentes ninguno se van a pisar el mundo de la moda es muy amplio y cada uno se va a dirigir a un target de público distinto claro así es esto que están viendo es que el defico cuesta trabajo o no porque no tenemos que sorprendernos tanto moda hecha en Almería que es lo que queremos a partir del lunes en esta nueva sección que vamos a abrir a hablar lo haremos con Susana como profesora y como profesional de diseño de moda y el patronaje pero también con sus alumnas y alumnos chicos también hay algunos sí sí también hay chicos este año hay más chicos se están apuntando más ahí están todos lo hemos visto todo en fotografía pero si son tan amables hay un pequeño vídeo imágenes propias de la casa cuando estuvimos cubriendo el acto para que lo vean en fin también hay que hay que subrayar y destacar la modelo cuando pasa el vestido el traje que esto también es muy importante evidentemente saber pasar la prenda saber pasar la prenda bueno en este caso encima tenemos la suerte de contar con Navarro Pasarela aquí en Alguien que vamos que si yo soy de las personas que pienso que cuando tú vas a mostrar un producto después de todo el trabajo que has hecho tienes que mostrarlo como una modelo profesional porque si esa modelo si esa prenda no sabe vender la modelo entonces no va a llegar nunca donde tiene que llegar es muy importante que las chicas que de fila los modelos sean profesionales sepan caminar sepan mirar sepan cuando se tienen que parar cuando tienes que hacer la fotografía hay dos nombres propios que me gustaría destacar por lo menos en este segundo curso vuelvo a repetir estuve presente en la presentación que hiciste y en fin la conozco a las dos a una más que otra dos personas que van a dar una ¿cómo decirlo? una masterclass una workshop que es como lo llamas Ambro de Encarnasola una señora de tocados entre otras muchas cosas de reconocido prestigio que hace unas cosas como tú bien sabes fantásticas y una señora sevillana que actualmente vive entre nosotros que se llama Rosalía Zaino que ha revolucionado el mundo de la moda flamenca de alguna forma por cierto que ambas juntas Rosalía Zaino en Encarnasola hacían un tándem hasta hace unos años fantásticos un tándem creativo vamos yo no he visto cosa igual van a estar presentes en este segundo curso sí aparte de la amistad que me une con ella el respeto mutuo que nos tenemos a nuestras profesiones y yo la admiro a las dos muchísimo tanto a una como a la otra porque Encarnasola la tengo muy de cerca hemos compartido durante muchísimos años pasarelas ella ha diseñado tocados para mí modelos cuando yo desfilo en Andalucía de moda y en otros desfiles y hemos colaborado en muchas actividades que hemos hecho conjuntas y Rosalía Zaino yo no colaboro nunca porque claro ya sé que es la moda flamenca y yo no toco el palo de la moda flamenca yo estoy más especializada en lo que es la alta cultura la ropa de por así decirlo de mal lujo pero Rosalía Zaino puedo decir de ella que desde que desfila en Sevilla en el Simóf ha sido un antes y un después en el Simóf el Simóf estaba como no vamos a decir aburrido pero estaba como muy encasillado y Rosalía Zaino es como que abrió la caja y dijo es que la moda flamenca no es solamente el vestido de volante sino que la moda flamenca tiene una inspiración y tiene también un ADN que le tienes que implantar ha roto esos patrones del vestido de flamenca de los años 60-70 lo ha revolucionado totalmente hablando con ella un día quisiera invitarla en fin creo que va a venir para charlar un rato con ella sobre el tema de la moda y esta colaboración contigo en la escuela lo ha revolucionado hasta tal punto que son vestidos de moda flamenca en Simóf que es esta muestra de moda flamenca que se lleva todos los años se lleva a cabo en Sevilla pero que son vestidos en un mundo de Rosalía que se podrían poner para salir a cerrar una noche tienen ese punto ahí viene un poco ese cambio esa revolución con el toque que le da en los complementos y en el tocado en carne sola pues la verdad mucho talento en esta tierra Rosalía perdón Susana que esto es lo que queremos contar el talento que hay en la María también en el mundo de la moda tú lo estás descubriendo desde el año pasado con este primer curso con la gente joven yo lo estoy descubriendo y además que se está acercando a tu escuela sí exactamente hacemos esto el lunes que viene si no hay novedad vamos a comenzar y lo vamos a hacer no solamente hablando con Susana que vendrá cuando pueda sino yo lo que quiero conocer personalmente que se sienten aquí en este sofá son tus alumnas y tus alumnos ellos los protagonistas yo puedo decir que yo he tenido muy grandes momentos he disfrutado mucho profesionalmente pero no es que les dé el paso a ellos pero que sí me gustaría o sea mi empeño sobre todo es que ellos sean los protagonistas de las tardes de moda ellos que son la gente que empieza y los que tienen muchos proyectos claro que sí yo detrás siempre apoyándolos y empujándolos pero así es te agradezco la visita Susana que vaya bien nos vemos muchas gracias gracias permítanme una pequeña pausa la primera del programa enseguida estamos de vuelta hasta ahora